Primaria de South Park. Bien, chicos, tomen asiento. Antes de comenzar, Wendy Testaverger quiere compartir algo en la clase con ustedes. ¿Bendy? Gracias, señor Carrison. Colegas, octubre es el mes de conciencia por una de las mayores causas de muerte en mujeres. Una terrible enfermedad que roba la vida de la mujer americana cada día. Por supuesto, hablo del cáncer del seno. Aproximadamente una de cada seis mujeres será diagnosticada con cáncer y el cáncer del seno es el más... Lo volví a decir. ¿Cuál es el problema? Porque el cáncer del seno no da risa. El cáncer del seno mata. Señor Carrison, ¿es necesario escuchar malas palabras? Eric, por el amor de Dios. Esto es un tema muy serio, Eric. Lo que haces es muy ofensivo. ¿Yo? ¿Eres tú la que hablas de tetas asesinas? ¡Cuidado, chicos! ¡Wendy dice que las tetas pueden matar! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! Yo no quiero morir por un par de tetas. Nadie va a hacer nada. Cada semana se pone peor y nadie hace nada. Eric, no seas ofensivo. Solo quiero entablar un diálogo constructivo con Wendy sobre el cáncer del seno. ¡Mentira! Wendy, cálmate. Vas a hacer que tus tetas se enfaden y maten a todos. ¡Ay, estoy súper gracioso! ¡Cuidado! Unas tetas asesinas andan sueltas. Las oí. Quieren entrar por el techo. Psst. Oficial, necesitamos protección contra tetas asesinas. Están armadas. ¿Cuál es tu problema? El cáncer del seno no es un chiste. ¡Para nada! Wendy, serás nuestra, Wendy. Somos sus tetas. Te vamos a matar. ¡Cállate ya o haré que te calles! ¡No, no me digas! ¿Y qué es lo que vas a hacer? Te voy a patear el culo. Eso es lo que haré. ¿Me vas a patear el culo? Así es. Te voy a patear el culo. ¿Quieres hablar en serio? Esto va en serio. ¿Te crees muy valiente? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te voy a sacar la mierda. Pues aquí estoy. ¡Vamos, puta! Al salir de clases tú y yo vamos a pelear, ¿oíste? Vas a pelear conmigo al salir de clases. Así es. Eres niña. En cuanto suene la campana, nos peleamos afuera. Espero verte ahí, Cartman. ¡Ahí estaré, puta! Te vas a requete morir. No puedo creer que Wendy vaya a pelear contigo. Ella no se va a presentar a la pelea. Estoy seguro que ella está buscando una excusa. Y mira que está intimidando con la mirada. Parece muy confiada. No le pegues muy duro, amigo. No creo que quieras mandarla al hospital. Sí, solo le voy a dar una lección. No voy a patearle el culo. Pero tampoco vayas tan suave. Dios no quiera que te dé un buen golpe y te gane. Sí, si una niña llega a ganarte, pensará que eres marica. Primaria de Salt Park Wendy, ¿pudiera hablar contigo? ¿Qué? Wendy, quiero pedirte perdón. Y decirte que, bueno... ¿Qué? Quiero pedirte perdón. Y decirte que... Lamento lo que dije, ¿bien? Me equivoqué y te prometo que nunca lo volveré a hacer. No quiero pelear contigo al salir de clases, ¿sí? Y lo siento. Si de veras estás arrepentido, y quieres pedirme perdón, lo harás enfrente de todos. ¿Pedirte perdón? ¿Eso no fue lo que dije, idiota? Sí, lo fue. Acabas de decir que lo sientes y que no quieres pelear. Oh, Wendy. Intenta desesperadamente librarte de esto. Estos alumnos son muy inteligentes. Pueden ver que buscas una excusa. No quiero una excusa. Te voy a patear el culo, sea lo que sea. Oh, ah. Qué gracioso. Vas a morir, lesbiana. Wendy, Wendy. ¿Qué? Un momento, solo... Psst, ven aquí. Wendy, no me lo vas a creer. Me acabo de enterar que mi mamá tiene cáncer del seno. Lo tengo merecido. Me porté muy mal. Y ahora le van a cortar las tetas a mi mamá. ¿De veras crees que esto va a funcionar? Wendy, tengo 27 dólares en efectivo. Si cancelas la pelea, yo... No me puedes sobornar para librarte. Wendy, tengo distrofia muscular. Mentira. Mi mamá tiene distrofia muscular. En las tetas. ¿No comprendes, idiota? No puedes hacer nada para cancelar esta pelea. Voy a arrastrarte por todo el parque en frente de todos. Voy a hacerte tragar tu propio culo y comerte los calzones. ¿Entendiste? Bien, culón. ¿Comer mis calzones? Así es. Está bien, Wendy. Me comeré los calzones. Aquí mismo, ahora. Pero es que no tienes nada de dignidad, Carmen. No. A menos que quieras que la tenga. ¿Lo quieres? Eres la mierda más grande. Me comeré los calzones. Quedarás satisfecha y nos podemos olvidar de esto. ¿Qué estás haciendo? Estoy comprometido a la paz, Wendy. Quiero que sepas lo arrepentido que estoy... Lo mucho que... ¡Asco! Wendy. ¡Mírame, Wendy! ¡Mírame, Wendy! ¡Oh, Dios mío! ¿Nos olvidamos? ¡No! ¡Me comí mis calzones! ¿Qué más quieres de mí? ¡Eres tan patético! ¡Wendy, no es justo! ¡Me comí mis calzones por ti! ¡Sí! ¡Yo! ¿Qué? ¡Stan! ¡Stan, tenemos que hablar! ¿Qué? ¿Sabes? Wendy y yo vamos a pelear en tres horas. Sí. ¿No te preocupas? Wendy es una niña. Puede salir herida. Tú eres mi hermano y ella es tu puta. No quiero herir a la puta de mi hermano. No puedo hacer nada. Quiere pelear contigo. ¡Eso no es cierto! Ella me dijo que no quería pelear. Está atrapada, Stan. Ella sabe que le voy a patear el culo, pero piensa que si no pelea conmigo, todos van a llamar a la gallina. ¿Eso crees? ¿Sabes lo que hizo? Me pidió perdón. Me rogó que no peleara. Le dije, si quieres pedir perdón, hazlo frente a todos. Pero no quiso. Está desesperada. Tú debes hacer algo, Stan. Compórtate como un hombre y prohíbele que pelee. Para que pueda... ¡Oh, ahí es donde estaban! Pero bueno, tú eres el que debes terminar con esto. Wendy te necesita. Amigo, no hay nada que yo pueda hacer. ¡Dios, qué clase de marica eres! Eres tremendo marica. Si le hago daño a Wendy, será por tu culpa. Y es en este punto en el que Eurípides reconoce que no puede ganar la batalla. ¡Te voy a arrastrar por todo el parque frente de todos! Si una niña llega a ganarte, pensarán que eres marica. La tarea de hoy día será que lea en el capítulo 7. Atráele el culo, Wendy. En cuanto suene la campana, vamos a buscar el mejor sitio para ver bien la pelea. No tengo salida. Me van a patear el culo. Es casi la hora. Y prepárense para el examen de mañana. No puedo ver la pelea. Tengo un castigo a esa hora. ¿Castigo? ¡Lo tengo! ¡Necesito un castigo pronto! ¡No! ¡Erik, te acabas de cagar en mi escritorio! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me cagué ahí. ¿Qué tiene de malo? Bienvenidos al castigo, ¿ok? Estarán aquí hasta que sus padres vengan a buscarlos. Usen el tiempo para estudiar. ¡Ah, genial! ¡Erik! 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 ¿Qué pasa? Dicen que te buscaste un castigo a propósito para escapar de la pelea con Wendy. ¿Qué? ¡Qué ridiculez! Creen que te cagaste en el escritorio del maestro para no pelear. No lo hice por eso. Entonces, ¿por qué te cagaste ahí? Porque soy crudo, ¿entienden? Soy antirregulaciones. Así soy yo. Yo hago cosas crudas como esas. Eso fue lo que yo dije. Yo le dije a todos. Carmen no tiene miedo de pelear con Wendy. Lo haría si pudiera. ¡Claro que sí! Me comporté como un punk. Me castigaron, es todo. Soy un maleante. Me alegro, porque pospusimos la pelea para mañana en la mañana. Antes de clase, todos van a llegar temprano. ¿Ah? De esta manera, no importa si te dan un castigo. Eric, regresa aquí ahora mismo, ¿ok? Wendy dijo que iba a estar aquí una hora antes. Te veo en la mañana, campeón. ¡Mañana en la mañana vas a morir! ¡Mañana, culón! ¿Wendy? ¿Sí? Queremos hablar contigo ahora mismo. Wendy, ¿estás maltratando a otros chicos en la escuela? ¿Qué? ¡No! Explícanos por qué vino a hablar con nosotros la madre de este niño. ¿Le dijiste a este niñito que le ibas a pegar? Ustedes no entienden. ¡Dijo cosas terribles! Pero yo le pedí perdón y aún así me quiere pegar. Wendy, no importa lo que la gente diga, uno no puede responder con violencia. ¿No te hemos enseñado eso? En realidad, Wendy, yo pienso que tú eres increíble. Reconozco que para ti yo soy un simple debilucho, pero yo quiero ser tu amigo porque no tengo muchos en la escuela. Wendy, dile al niñito que no le vas a hacer daño. ¡Mamá, tú no! Ahora, señorita. No te voy a hacer daño. Si me entero de alguna pelea en la escuela, tendré que castigarte. ¿Entendido? Sí, señor. Lamentamos mucho a todos, señora Carmen. Oh, no. Muchas gracias por su tiempo. No volverá a pasar. Son muy dulce. Mil gracias. ¿Vamos, amor? Sí, mami. Mami. Es casi hora de clase y Wendy todavía no ha llegado. Sí, no sé qué está pasando. Yo vine. ¿Dónde están? ¿Por qué Wendy no se ha presentado a la pelea? ¡Para ahí viene! ¿Qué tal, Wendy? Pensé que íbamos a pelear. Sabes que no podemos hacerlo. ¿Por qué? ¿Eres gallina? No puedo pelear contigo porque viniste anoche a llorar con tu mamá a mi casa. Oh, no me digas, Wendy. ¿No pudiste inventar algo mejor? No pudiste inventar algo mejor. No estoy jugando. Vamos ya. Vamos a terminar ya. Vamos, Wendy. Patea el culo. No puedo. Carajo. Se achicó palo. Se los dije. Por eso debimos reciclar. Todos los días. Reciclar es importante y salvará el planeta. La Tierra. El fin. Muy bonito, Clyde. Tenemos tiempo para leer uno más antes del recreo. ¿Quién quiere ir? Bien, Eric. Gracias. Yo escribí hoy sobre el cáncer del seno. No me parece que se hace lo suficiente. Y al igual que las víctimas del cáncer del seno, hay algo que me quiero sacar del pecho. Todos debemos luchar para que algún día el cáncer de Tetita sea una lejana mamaría. Es un bastardo total. Me ganaste, pero no te cansas. ¿Qué le dijo el cáncer del seno a un mono polaco? Basta, Eric. No te hagas ser gracioso. ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué no paras? Wendy, Wendy. Wendy, te estaverguen a la oficina de la directora, por favor. Wendy, te estaverguen a la oficina de la directora. Dios. Wendy, hay rumores de una pelea entre tú y Eric Cartman. No, no habrá ninguna pelea. ¿O no? ¿Segura? Sí, señora. Ya veo. He visto todo lo que has hecho por el mes del cáncer del seno. ¿Sabías que yo soy una sobreviviente de ese cáncer? ¿Verdad? Fui diagnosticada hace siete años. El cáncer es un mal. Es una bola gordita que debe ser destruida. Cuando existe un cáncer, hay que pelear contra él. No se puede razonar con el cáncer ni esperar que desaparezca. El cáncer no sigue ninguna regla y uno tampoco debe hacerlo. Mis padres dijeron que sí peleó. Y uno no debe escuchar lo que otros dicen. Hay que estar dispuesto a perderlo todo, porque si no, el cáncer se lo lleva todo. ¿Me entiendes? Sí, señora. Cuando tienes cáncer, peleas, porque no importa si le ganas o no. Te resistes a que esa bola gordita te haga sentir impotente. Ahí viene, ahí viene. Vale, sal de aquí. Ahí viene, Wendy, a pelear. ¿Ah? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos! Por fin ya era hora. ¡Genial! ¡A pelear! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Wendy? No olvides, te acuso con mi mamá. No me importa. Queda poco de recreo. No tenemos tiempo. Callate y pelea. Está bien, Wendy. Pelearé contigo, abusadora. No me importa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!